Hola, ¿qué tal? Nuevamente al canal de LESA Ingenier, tu canal de ingeniería. Vamos a ver hoy cómo vamos a analizar y a encontrar, deducir la fórmula de la ganancia de un amplificador que vemos aquí en configuración no inversora. Vamos a ver cuál es la estrategia a seguir para poder lograrlo. De inicio, recuerda que la configuración no inversora es porque el voltaje de entrada se conecta directamente a dicha terminal no inversora, como lo vemos aquí, mientras que en la terminal inversora existe una especie como de divisor de corriente, que es un divisor de voltaje, perdón, que tenemos aquí, donde hay dos resistencias, una aquí R1 y una R2 que viene siendo de retroalimentación. Vamos a encontrar el voltaje de salida. Recuerda, al igual que en el vídeo anterior, donde deducimos la fórmula de un amplificador inversor, checalo aquí también en las tarjetas, vamos a ver aquí dos reglas específicas para poder hacer el análisis y que no necesariamente te aprendas la fórmula, sino que aprendas a analizar los circuitos de OPAMS utilizando las leyes de circuitos básicas. Entonces, ¿cuáles son las dos leyes? Primera ley, entre las terminales inversora y no inversora no hay diferencia de potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia de voltaje que yo mira entre ellas dos es prácticamente cero, lo que significa que el voltaje de una es idéntico al voltaje de la otra. Y aquí voy a poner este punto. Bueno, de hecho, este punto es este. Voy a nombrarlo como Vx para ayudarme en el análisis. Esta es la primera ley. Y luego, la segunda ley es que idealmente no existe o no fluye corriente hacia dentro de las terminales del operacional. Es decir, no va a fluir idealmente corriente hacia acá y tampoco fluirá idealmente corriente hacia este lado. Podríamos decir aquí que la corriente que fluye en este pedazo, aquí, pues prácticamente aquí es cero. No existe corriente fluyendo hacia las terminales. En términos reales, hay una muy pequeña cantidad de corriente cuando tú diseñas los circuitos de OPAMS, pero esa cantidad de corriente es del orden de los microamperios, los nanoamperios, los cuales pues no afecta a la corriente, a los términos de, en este caso, de amperios o de miliamperios que circulan alrededor del circuito. Entonces, una vez habiendo estas dos leyes, dos propiedades, vamos ahora sí a plantear nuestro análisis. Comenzamos con, aquí, haciendo un diseño de corrientes. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí que hay una corriente que viene, digamos, en este sentido. Viene hacia acá abajo. Siempre las corrientes, la mayoría de los casos, escapan hacia tierra. Vamos a ponerle aquí I1. Y aquí otra corriente que viene hacia acá, hacia este nodo, hacia el nodo del encuentro. Vamos a llamarle aquí I2. Listo, ya tengo aquí I1 e I2. Ahora, aplicando ley de análisis de circuitos en este nodo, en el nodo BX, I2 es igual a la corriente que circula hacia acá arriba, más la corriente que circula hacia acá abajo. Entonces, vamos a plantearlo así. I2, esto es igual a la corriente I1, más la corriente que circula a través o hacia adentro de la terminal, no, en este caso, no inversor. Entonces, bueno, perdón, es inversor. Entonces, quedamos que la ley me dice que acá no hay corriente, entonces, básicamente, sumar un más cero. Por lo tanto, no es necesario tener esto. Y prácticamente, tenemos aquí una ley de igualdad. Date cuenta que tienes aquí, tanto I2 es igual a I1, de esta manera. Ahora, vamos a expresar estas dos corrientes en términos de las variables de voltaje y de resistencia. Según la ley de Ohm, I2 sería este punto, voltaje aquí, menos el otro punto que es BX, vamos a ponerlo aquí, sería B sub cero menos BX, sobre la resistencia que existe en ese lazo. Date cuenta que la resistencia en este lazo es R2. Entonces, vamos a ponerla ahí. Listo. Ahí tengo, esto es la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, es la corriente I2. Ahora, para la corriente I1, que viene aquí, hacemos el mismo análisis. De este punto a este punto, tenemos BX menos la diferencia de potencial, que en este caso es de tierra, que sería cero. Entonces, no es necesario ponerlo, BX menos cero no se pone, dividido entre la resistencia de este lazo. En este lazo únicamente veo R. Listo. Ahí está. Y una vez que tienes esto, aplicas ahora la segunda ley que hemos estado aquí analizando. El voltaje BX, o la diferencia de potencial que existe entre las dos terminales, debe de ser cero. De tal manera que esto nos indica, la única forma en que la diferencia, es decir, la resta de los voltajes nos dé cero, pues es que BX y el voltaje de la terminal no inversora sean idénticos. Por lo tanto, en este circuito vamos a ver a qué es igual BX. BX es igual a este voltaje, pero aquí estamos recibiendo el voltaje de entrada. Por lo tanto, BX para este circuito será igual a B1. Bueno, entonces vamos a poner aquí que BX, ya deduciéndolo, ahora tenemos que BX es igual a B1. O BI, BI de entrada, de hecho lo estamos poniendo. Ahí está. Y bien, vamos ahora entonces a despejar B0 porque es lo que nos interesa tener. Primero, esta resistencia que vemos aquí, está dividiendo. Vamos a pasarla del otro lado multiplicando. Vamos a ponerlo así, multiplicando. Y ahorita vamos a ir ordenando los términos para que se vea mejor. Ahora, este menos B, B de entrada, está aquí restando. Entonces yo lo paso del otro lado, va a pasar, pues, sumando. Entonces vamos a ponerlo aquí, sumando B de entrada. Vamos a borrarlo entonces de este lado, para darnos cuenta que nuestra ecuación es B0 igual a todo esto. Voy a ponerlo aquí más cerca. Ahora, lo que estamos aquí encontrando es B0. Ahí está. Ahora, bien, aquí tenemos B de entrada, entonces esto básicamente se factoriza y nos queda la fórmula de la siguiente forma. Sería B0, esto es igual a B de entrada. Y vamos a poner aquí la factorización. Como ambos términos tienen BI, es el término común, entonces sería BI que multiplica a R2 sobre R1. Y luego tenemos aquí un más 1. Ahí está. Un poco de álgebra y tenemos ya la manipulación correcta. Date cuenta aquí que, pues, ya llegamos a nuestra fórmula resultante. Para este circuito, la configuración no inversora, la fórmula de la ganancia o la fórmula para encontrar el voltaje de entrada, perdón, de salida, con respecto al de entrada y la agrupación de las resistencias, es esta. Donde este paréntesis en negro simboliza la ganancia en lazo cerrado para este circuito. Date cuenta que la ganancia está controlada y es manipulada entre R2, R1 y este más 1. Esto es la ganancia que multiplica al voltaje de entrada y tendríamos el voltaje de salido amplificado de acuerdo a los valores de las resistencias que hemos puesto aquí. Y date cuenta, de esta forma, tú puedes analizar cualquier circuito de amplificador operacional recurriendo a las leyes básicas de circuitos. Y entonces esto te va a permitir no tener que aprenderte fórmulas, sino deducirlas. Y de esta forma es como terminamos este video con este ejemplo. Ya vimos ejercicios, bueno, ya analizamos, ya hicimos un video de la configuración inversora, que es la primera, y ahora la configuración no inversora. Seguiremos avanzando a lo largo de los días haciendo más video tutoriales para que aprendas a hacer análisis de circuitos orientados a la electrónica práctica.